Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 8 de junio del año 2023. Acompañan allá en Salto Cecilia Aguiluz y acá en el estudio Ana Laura Pérez Esteban Valenti y como invitado otra vez después de tanto tiempo Alberto Volonte. Un segundo tema de nuestra agenda. La compañía finlandesa UPM inauguró este martes su segunda planta de celulosa en Uruguay, la mayor inversión productiva en la historia del país. Ubicada en las costas del Río Negro, en el centro del territorio, UPM Paso de los Toros, que demandó una inversión de 2.700 millones de dólares, tiene una capacidad de producción anual de 2.100.000 toneladas de celulosa de eucalipto y es energéticamente eficiente, con impactos ambientales mínimos, según destacó la empresa en un comunicado. El proyecto UPM2 también incluye una terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo, inaugurada el año pasado, el tercer vivero de eucaliptus de la compañía en Sarandí del Gí, Durazno, más obras nuevas de infraestructura e instalaciones locales en el interior. Y todo eso termina totalizando una inversión de 3.470 millones de dólares. A partir de ahora, según resalta UPM, la cadena de valor de la empresa en Uruguay implica unos 7.000 empleos directos y unos 10.000 indirectos, considerando las operaciones de plantación de eucaliptus, las dos plantas de celulosa, Paso de los Toros y Freventos, y toda la logística relacionada. Ustedes saben, la segunda planta de UPM había recibido en abril los permisos para el inicio de su actividad y el primer buque, con una carga completa proveniente de UPM Paso de los Toros, 50.000 toneladas, zarpó del puerto de Montevideo el 26 de mayo pasado. Varios de ustedes querían comentar esta noticia. ¿Cómo vieron? ¿Qué les parece? ¿Qué significó este hito de esta semana? Que implicó la culminación de un largo proceso, ¿no? Un largo proceso que tuvo mucha discusión política en su momento, pero que hoy reúne el consenso, el respaldo de prácticamente todo el espectro nacional. ¿Quién es el que arranca? Yo arranqué la vez pasada. Arrancó la vez pasada, Valente, y dice que entonces no. No soy finlandés. No soy finlandés. No. Alberto. Acá no hay ninguno. No, pero en un ejercicio de memoria, que quienes están acá me pueden ayudar, y pido que me ayuden, cuando la democracia vuelve a nuestro país, se crea un... la Comapro era, ¿no? Se llamaba así. Sí, la Comisión Nacional del Programa. Que para mí fue un gran esfuerzo de una reconciliación nacional. Si no parecía, en aquel tiempo, que haber acabado con la dictadura era... Se terminó la dictadura. Pero no solo era terminar con la dictadura, que se terminó, sino que había que reconstruir a la propia sociedad, y sobre todo el sistema político. Por lo tanto, la Comapro, que está ya en el olvido, en un... Comisión Nacional Programática, ¿no? Exacto. Que está un poco excesivamente olvidada. Son esas cosas que la historia después rescata. Fue un gran esfuerzo para que el gobierno, en ese momento fue el gobierno encabezado por el doctor Sacchinetti, tuviera una base de entendimiento. Inclusive, los entes autónomos se nombraron directores de todos, todos los partidos. Cuatro de Frente Amplio. Exacto, recuerdo. Me acuerdo, era el Banco República, Jun puede ser. Jun. Bueno, por eso pido auxilio. Anaya, en UTE, ya ingeniero. Por eso digo, pido ayuda. Porque esto es importante que nuestro país lo vea hoy, de aquel ejemplo que se dio a partir de 1985. Porque a veces, cuando se termina con una dictadura militar, los gobiernos civiles lucen como venimos a vengarnos. No. Venimos a hacer justicia en cuanto a quienes cometieron delitos. Y delitos terribles, como fueron delitos con el poder que daba el Estado en ese momento. Pero no quiero entrar en ese tema. Lo que importó que dentro de las decisiones de la CONAPRO, estaba allí establecido algo que tenía un origen también en este país, que era una de las famosas siete leyes de Wilson Ferreira, el Dunate, en 1965, siendo ministro de ganadería, que era el tema de la forestación. Allí estaba. Bueno, pues caramba, de aquella época, origen, siete leyes fueron famosas, no me puedo detener ahora. Hoy serían revolucionarias. Absolutamente. Creo que ningún sector de la izquierda, el más radical, tendría dudas. Bueno, estaba establecida la distribución de la tierra. Absolutamente. Pero si no, si no después me retás vos, que tomo la palabra y no dejo hablar. Que te ayude. Claro, no, me ayudás hasta cómo comportarme. Entonces. Sí, bueno, no, rápido, voy a esto. Lo cierto es que ahí estaba la forestación, la CONAPRO toma el tema, pero obviamente sin aterrizarlo, cómo dos años después, en el 87, se aterriza y está la ley de forestación. Esa ley, además, fue muy polémica. Más, hubo una polémica posterior. Porque yo recuerdo que en 1994, no importa por qué lo recuerdo, había una gran crítica por parte de muchos productores del interior, por qué decían que la forestación, entre otras cosas, iba a terminar con las corrientes de aguas subterráneas, por la absorción, etcétera, etcétera. Con argumentos que eran... Sí, ese es un debate que vuelve y vuelve, ¿no? Bueno, por eso y vuelve. Pero quiero recordarlo, tampoco entró como guante a la mano la ley de forestación. Pero lo cierto es que se aprobó y después todos los gobiernos que sucedieron la honraron y obviamente esa ley tenía que terminar con la industrialización de ese inmenso monte, digamos, no nativo. El monte nativo se cuida, artificial llamámoslo porque lo planta el hombre. Ese es un aspecto que estuvo destacado en los discursos del martes, en la inauguración. Varias de las figuras que hicieron uso de la palabra resaltaron la trayectoria. Una política que abarca a distintos partidos políticos y varias administraciones. Por eso cuando hablamos, y termino, de políticas de Estado, hay muy pocas políticas de Estado en este país, muy pocas, desgraciadamente, una es esa. Y ahora, fíjate una cosa, Emiliano, la mayor exportación va a superar a la lana de la vieja época, a la carne, a cualquiera, a los granos. Hoy va a ser celulosa. Pero además, las fuentes de trabajo son realmente para el interior de nuestro país. Porque crear algo en este país, en Montevideo, que dé trabajo a 6.000 personas, es muy importante. Ahora, allá, en el centro del país, crear cosas que dan 6.000 puestos de trabajo, de altísima tecnología. Yo hablo de la tecnología hasta subyugado y no sé bien lo que es. A veces leo a Ana Laura, leanla en El País, y empiezo a aprender algo de inteligencia artificial. Ayer, el otro día me enteré que hasta en el cine va a manejar. Ah, creía usted que yo no la leía. No. Veo que me lees. Pues sí. Pues sí. Y voy a ver ese documental. Estamos hablando, esa cifra que manejaba recién Alberto, son 7.000. 7.000 empleos directos en toda la cadena de valor de UPM en Uruguay con sus distintas componentes, ¿no? Con todo lo que ha acumulado, con todo lo que termina siendo hoy UPM, ahora con la incorporación de esta segunda planta de celulosa y la terminara en el puerto, etcétera. Ana Laura. A mí me gustaría decir dos cosas. Una, en línea con esto, las dos en línea con esto de las políticas de Estado. Una, que sí, que hay pocas y que sería interesante, y que esta tiene una línea que se rastrea, como bien explicaba Alberto recién, muy para atrás. Y entonces sería interesante que para que exista algo similar a UPM, no en el sentido literal de una planta física y una producción industrial, sería interesante trabajar en cuestiones que tengan más que ver con el software o con el desarrollo de servicios, etcétera. Habría que empezar a pensar en esas cosas ahora para que en 20 años tengamos algo que le dé empleo a 7.000 personas en el Uruguay de la misma manera que esto se lo da y que no lo veo, lamentablemente. Ojalá me esté perdiendo de algo, pero no lo veo. Eso es como el punto uno, que me parece que es interesante como ejemplo. Y el dos, que tiene algo que ver, y es que ese y es más anecdótico, pero no deja de resultar simpático, es esta cuestión que se vuelve a dar de cómo los partidos tienen un discurso cuando son oposición y otro cuando son gobierno. Y cómo este tema, si uno lo rastrea, han estado de un lado y del otro de un lado y del otro de un lado y del otro, dependiendo de qué lado del mostrador están. Entonces, tal vez tener un poco más de grandeza en este tema y dejar de hacer ese jueguito y sentarse a definir uno o dos cosas que en 30 años le den empleo a 7.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas en el Uruguay, que la verdad no vendría nada mal y que probablemente tenga y necesite la construcción de cuestiones de tipo legislativo, pero de infraestructura, ni hablemos de capacitación educativa, recuerdo el inicio de la instalación de la primera planta de UPM por poner un ejemplo paradigmático, el tema de los soldadores. No había soldadores, no había gente que tuviera esa habilidad. Hubo que traer gente de países remotos para hacer determinadas cuestiones porque esas habilidades no existían. Bueno, trabajemos en cosas que nos permitan que en 30 años podamos festejar algo parecido que nos dé este impacto. Sí, sí, porque ahí está uno de los tantos cambios, una de las tantas evoluciones que ha implicado esta política forestal y en particular la instalación de las plantas de cerulosa. Se resaltaba en los discursos del martes, por ejemplo, el hecho de que cuando se construyó la primera planta, la de Fraiventos, que entonces era Botnia y después pasó a ser de UPM, el grueso de las empresas que participaron eran extranjeras, o sea, se requería empresas del exterior por el tipo de tecnología que estaban en juego. Y el personal también. Y muchísima gente uruguaya que viajó y se capacitó en el exterior. Ahí está, empezó allí un proceso y el resultado fue que esta vez, esta planta tuvo la ecuación completamente al revés, tanto en cuanto a compañías uruguayas perfectamente capacitadas para este tipo de desarrollos como para el personal. Y lo otro, buena parte, la mayoría de la plana gerencial de UPM hoy en Uruguay es uruguaya, de técnicos, ingenieros, profesionales que se formaron y hoy son autoridades en celulosa. Pero bueno, seguimos. ¿Iba Esteban o Cecilia? ¿Cómo es el tema? Estoy pronto. Cecilia, pide la hola. Dale, Cecilia. Lo que pasa es que me quedo como tal afuera. A veces. Es que estás afuera. Allá, en Salto. Voy a tener que ir más seguido. No, primero que nada, creo que cada vez que se inaugura una obra es una buena noticia. Eso, sin duda, es así. Y bueno, en este caso de la envergadura que es UPM2, está todo en Uruguay pendiente de que llegará el día de la inauguración y que, bueno, se pueda trabajar. También implica, por supuesto, como lo decían, un desarrollo local importante en el centro del país. Que bueno, que también fue discutido. Yo ahora cuando le escuchaban a Laura que decía de estar de un lado y del otro, ¿no? También a nivel local se estuvo de un lado y del otro. Va a seguir también la discusión en ese aspecto con lo del tren. Porque falta todavía finalizar esa parte. Que también hay discusiones. Lo cual es perfectamente entendible porque los intereses a veces tan enormes que tienen empresas y compañías de esta naturaleza chocan fuertemente con los intereses de las comunidades más allá de pensar en el futuro y decir, bueno, nos va a permitir un desarrollo, pero bueno, siempre se pierde algo y ese algo a veces es muy importante a nivel de lo local. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de políticas de Estado y que esto del tema forestal es política de Estado, es verdad. También se intentó hacer una mejora en esta política de Estado con la ley forestal que fue vetada hace poco tiempo por el presidente de la República que tenía que ver con esto, que tiene que ver también con la jornada y esas políticas de Estado cuando tienen que ver con el medio ambiente y cuando tienen que ver con qué nos queda para el futuro, ¿no? Porque hoy solucionamos algunas cosas, tenemos 7.000 puestos de trabajo, pero bueno, para adelante, ¿qué le dejamos a nuestras generaciones? Y creo que el tema medioambiental es algo que realmente requiere un análisis y ayornarlo permanentemente, no porque tengamos una política de Estado económica que pueda funcionar porque ahora se abre una empresa, implica que tengamos una política adecuada de Estado en lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y en ese sentido también el tema de la política del Estado del agua, que es la que nos falta y que perfectamente, ya que esta política forestal empieza en el año 87, se podía ver en simultáneo haber establecido una política que tenga que ver con el agua, que no se hizo y que estamos muy tarde, hoy estamos con déficit hídrico, el tema de que los eucaliptus succionan el agua es verdad, se ha comprobado que es así, esta planta también va a tener afectación en las aguas del Río Negro, que es un caudal muy importante para nuestro país, y seguimos tirando la pelota para adelante, ahora con todo esto que está pasando en la zona metropolitana hay como un foco opuesto, pero bueno, cuando se soluciona el problema, si no se sigue el problema puntual y focalizado, que es del agua salada, si no se insiste en una política de Estado, lamentablemente vamos a ser muy poco inteligentes y sobre todo con las generaciones futuras. Así que creo que por lo menos yo entrelazo todos los análisis porque no solamente es económico, no solamente de lo económico vivimos los seres humanos. ¿Y Esteban? Bueno, voy a dar algunos datos que yo creo que son importantes. Primero, es la primera vez que desde el Uruguay sale un barco completo cargado de celulosa, que era uno de los objetivos de UPM, porque cargaba en Nueva Palmira una parte, lo demás lo terminaba cargando en puertos brasileros o argentinos. Sí, recordemos, la celulosa que se produce en Fraiventos, en la planta de Fraiventos, se transporta en barcazas por el río Uruguay hasta el puerto de Nueva Palmira, allí hay una terminal y allí se carga, lo que pasa que hasta 30 mil. Claro, por un tema de calado del río, etcétera, ese buque solamente puede cargar una parte de su bodega. Ahora, ese mismo barco viene a Montevideo y carga la otra parte con lo que viene de UPM del centro del país. Lo mismo hace Montelplata, no puede cargar todo, está claro, Montelplata también carga en Nueva Palmira. No, Montelplata carga en su propio puerto, que está ubicado sobre la costa de Colonia y tiene esa limitación, ¿no? Esa limitación, que no es poco importante. Segunda cosa, esta planta es de mayor nivel tecnológico que la primera de Bodnia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? No, porque hoy cada vez más la exigencia de un proceso con la menor incidencia en el medio ambiente por parte de los consumidores es más grande. Tener que tener los sellos si no, no te compran. Por lo tanto, ese es un segundo aspecto. Tercer aspecto, no es solo la obra, lo que se inauguró es la obra, pero está el puerto especializado en carga y descarga de material para una planta celulosa de alta tecnología también. Y está el ferrocarril, que el ferrocarril para un país que tiene dos extremos, pero uno grande como una casa y otro recién, que es, un extremo exporta volumen, mueve volumen, todo es volumen, los cereales, la carne, la celulosa, el clicker para hacer, la otra son la tecnología de la información. Ahora, ¿qué pasa? Después están los servicios, pero un tren que viene desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo es un cambio histórico de todo punto de vista, que además puede tener ramificaciones para salto, porque está previsto y una parte está construida. Entonces, cambiar los miles de camiones para transportar va a terminar este año seguramente, es una obra que no es solo para UPM, queda libre para el uso de muchísimos productores de otro tipo y es 4 a 1 el costo del flete, 4 a 1. Ese es uno de los puntos más interesantes de todo este proyecto, muy polémico también, ¿por qué? Porque para que efectivamente pudiera concretarse esta inversión, fue necesario que Uruguay se sacara un atraso en materia de infraestructura con la construcción del ferrocarril central y eso tuvo y eso tuvo un costo y va a tener un costo que va a haber que pagar, es una inversión que al Estado le cuesta años, pero es una inversión que tiene no solamente el efecto habilitador de esta planta y todo su entorno, sino que ahora se abre, como dice Esteban, para la logística de otro tipo de producciones. Para transporte pasajero. Hay un tercer aspecto que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con que esta planta y las otras destruyeron, aunque sigue la polémica, toda la idea, acuérdense, la planta de celosa de Bodnia, iban a nacer los niños con cuatro ojos. Greenpeace lo hizo, un centro mundial de su acción, un día se dio vuelta, cambió cuando le hicimos ver amistosamente que en Australia estaba permitiendo cosas 10 veces peores. Pero acuérdense, los patoteros que cerraban, los informes de los canadienses desde hace 10 años demuestran que sigue siendo 5 o 6 a 1 la contaminación de parte argentina en relación a lo que es la planta de celulosa que prácticamente ninguna de las previsiones se cumplió. Y por último voy a dar un dato que también nos importa. Uruguay tiene un millón, un millón y poco de bosque de eucaliptus con una mejoría genética y de plantación y uso que se hizo en Uruguay por parte de Bodnia pero también de Monte de Plata. Por ejemplo, no se hace más que vos plantás un árbol, un eucalipto, lo cortás y lo dejás que crezca de nuevo. Eso es falso ahora. Acá se corta, se remueve, se entierra y por lo tanto hay una alimentación de materia orgánica impresionante. Y eso es todo genética desarrollada con alta especialización. Ahora, le voy a dar una comparación. Uruguay tiene un millón 100.000 hectáreas de una ley forestal que el Frente Amplio no votó y que después reconoció que era un error y que es la que permite esto. Sin la forestación no tenés cómo hacerlo. Con un millón vamos a llegar a exportar algo así como no sé, 5.000 millones de dólares, 4.700 millones de dólares entre las tres plantas porque además los precios son bastante estables. Un millón, 4.700 millones. Perú es una investigación que hizo UIPRES con un libro que sacamos que ahora se presenta en el Congreso de Perú. Tiene 82 millones de hectáreas y el año pasó exportó 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú hay una cláusula que establece limitaciones totales para que compitan los países del sur con los cuatro grandes. Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Suecia. ¿Está claro? Es decir, para que veamos que los Tratados de Libre Comercio también tienen sus enormes. Entonces, quiero decir que nosotros en ese terreno tenemos un ejemplo en muchas cosas de política de Estado pero no solo que yo le diría mucho más que de política de Estado de política nacional. ¿Por qué nacional? Porque también interviene el sector privado. También interviene la masa de trabajadores. También interviene la sociedad civil. También interviene la educación. Nosotros tenemos que elegir los dos o tres sectores donde aplicar esa lección de la celulosa. Una son las nuevas tecnologías que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Yo incluso hice una investigación porque los técnicos uruguayos en software tienen tantos resultados. Los salidos sobre todo de la facultad de ingeniería tienen tantos resultados. Y hay una explicación. Yo la puedo dar, no la voy a dar ahora. Pero quiero decir que nosotros somos ese es uno. El otro que tenemos porque tiene que ver con todo el resto de la producción. Muchachos, en el mundo hay hambre y nosotros producimos alimento. Y para producir alimento nos falta una sola cosa. Agua. y agua es lo que no tenemos en la política de Estado. Ana Laura, tenías más apuntes ahí. Tengo un apunte que no es que directamente, pero una cosa que es llamativa, de verdad, que no hay claridad, pero quien habló ayer de si efectivamente se está haciendo un uso correcto o incorrecto del agua fue la propia empresa. Y muchas de estas cosas, esto que decía Esteban, es una empresa seria, todas las discusiones es una empresa seria que no va a hacer las cosas mal, etcétera, etcétera. Yo no pongo en duda todo eso, pero creo que los estados serios además tienen controles. Entonces me parece que teniendo empresas de esta envergadura y de menor envergadura incluso, es una hermosa oportunidad para poner sobre la mesa, hay dos proyectos de ley en el Parlamento que legislan los delitos ambientales y la responsabilidad más allá de lo económico de destruir cosas que decía Cecilia, de destruir cosas que después no tienen recuperación. Entonces sería una buena oportunidad poner esto sobre la mesa, el episodio del agua, una empresa de este tamaño, un montón de otras cosas que han pasado y hay dos proyectos, además uno es de la oposición y el otro es del gobierno. O sea... Si poco se de acuerdo, pero hagan algo. Ahí está, hagan uno. Si Mireno me deja de lo que dijo Cecilia... Y creo que Cecilia quiere decir algo. Cecilia quiere decir algo, así que... Que diga Cecilia. No, no, pero ponete los auriculares. No. Yo hago frente común porque bueno, las damas entre nosotros nos damos para adelante. No, yo no hago distingos entre caballeros y damas. A ver, Cecilia, breve, así vamos con Alberto. Brevísimo. Yo lo que quería manifestar es que ahora que está en la inauguración de UPM2, no solamente tenemos que hablar de lo que tiene que ver con los beneficios, sino también con los costos, ¿no? O sea, no podemos olvidar que UPM tiene grandes exoneraciones y grandes subsidios que hoy no tienen, por ejemplo, las empresas chicas. Y espero que ahora que se hace esta inauguración se pueda por lo menos mirar con mejores ojos y con más plata al litoral que realmente está en una situación de emergencia absoluta. Nada de esto llega al litoral. Y es verdad, como dice Esteban, que hay un proyecto de tren para unirnos, pero ese tren se quedó sin recursos justamente porque todos los recursos se dieron para el ferrocarril central. Por lo tanto, y 100 millones de dólares que quedaban para ejecutarse para poder unir la línea del Quehuay con Salto y la línea de Chamberlain con Tres Árboles que no se pudo hacer porque en definitiva la plata se fue toda para el sur. O sea que seguimos de vuelta, yo por lo menos lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo siempre que me den este minuto de espacio que seguimos postergando nuestra región del litoral norte que realmente está pasando muy mal y 7.000 puestos de trabajo yo felicito que los tengan en el sur pero acá es más o menos eso lo que se calcula que se está perdiendo con la situación que tiene el litoral que realmente está muy complicada. Sí, un detalle al pasar efectivamente no es el litoral es el centro el más aludido el más involucrado en toda la cadena del proyecto UPM2 o el proyecto UPM pero hay también ojo que hay aterrizajes allí pienso en los viveros ahí ya estamos hablando de Paysandú bueno ni que hablar de Río Negro mismo Río Negro y Frayventos pero entiendo a dónde va a dónde va Cecilia ella dice acá hay una política que fue descentralizadora sin duda que este proyecto en particular lo es faltan otras descentralizaciones faltan otros énfasis descentralizadores y el centro es una de las zonas o es la zona más postergada del Uruguay mucho más que el litoral históricamente a propósito de esto hay un mensaje que nos llega de Benjamín Liberoff subsecretario de turismo que habla a propósito de cómo se resolvió el tema de la ubicación de esta planta señala la decisión estratégica de localizarla en la región del país más atrasada en servicio fue de Tabaré Vázquez que también la asoció con el ferrocarril central y bueno le voy a agregar que desde el inicio se conformó un equipo de análisis de todo el desarrollo local que debía integrar y que implicó mirar 10 a 15 años para adelante entre otras cosas con iniciativas vinculadas con el turismo que todavía están pendientes no si yo supiera escribir que no sé las tres exposiciones anteriores no por quedar bien con Cecilia con Esteban y con Laura me nutrieron primero Tano hace una exposición global del interés nacional de todo esto me gustó lo que dijiste más que interés del Estado interés nacional en cuanto a la preservación del medio ambiente es una urgencia no es una urgencia a resolver ya con una política nacional que lo señaló muy bien Cecilia tú preguntaste usted preguntó a Ana Laura se le salió el tuteo que encontraría si se me escapó el tuteo porque la veo tan joven por mi edad aunque es muy joven si aparecerá algo que dé 6.000 puestos de trabajo va a aparecer en el corto plazo y le voy a decir y esto ata a todo acá hay acuerdo me consta en hacer una gran política de riego de riego una gran ley pero aparte por algo no quiero caer en influencias pero voy a decir que tanto el presidente de la república Luis Lacalle Pou está muy comprometido con una política de riego como el señor Mujica está muy comprometido con una política de riego y tuve la suerte de escucharlos a los tres porque agrego al doctor Álvaro Delgado hablar de ese tema pero voy a lo concreto hace pocos días se dio cuenta que Alemania tiene el problema comen muchas fresas frutillas uno dice acá bueno un productor de frutillas canelones las vende como pueda bueno las compra en España la producción de frutillas en España es colosal y los alemanes comen esa frutilla esto es un informativo nada más largo entonces muestran todo lo que es el riego en España que sufrió una sequía terrible pero que con riego logra mantener su producción de frutillas agregues hortalizas etcétera 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 cuando en este país creímos creímos de que solo la industria podía dar trabajo y no veíamos al campo dando trabajo hoy está quedando probado de que el interior y la producción agropecuaria está con posibilidades gracias a tecnologías de dar trabajo en cuanto al agua hay que hacer una distinción muy grande una cosa son las aguas subterráneas naturales que están siendo castigadas por el eucalito y otra cosa es el acuífero guaraní del cual a nuestro país le toca poco pero le toca es decir el acuífero guaraní beneficia la naturaleza si quiso argentina a paraguay parte mucho a bolivia y hacia el norte y brasil y hay un pedazo que le toca al uruguay pero dada la proporción y nuestra superficie es suficiente cuando se resuelva en políticas de integración la explotación del acuífero guaraní no solo va a poderlo hacer uruguay se va a poder realizar una política de riego que va a dar miles y miles de puestos de trabajo y le va a dar una capacitación a la gente del interior formidable en una nueva etapa que es lo que hoy en pedazos de tierra reducidos se logran dar satisfacción a demandas de sociedades como la alemana esto no es un sueño ¿por qué? porque hay un convencimiento de todos en el sentido que la política de riego tiene que venir y esa requiere tres soluciones la primera hay que cuidar el medio ambiente hay que tener una política de aguas hay que resolver eso lo que decía Cecilia hay que encontrar en el interior posibilidades de tener más de miles después más de seis mil pero todo eso se va a formalizar si eso que dijo Esteban lo comprendemos que esto no fue solo fabricar celulosa el ferrocarril en las grandes ciudades del mundo pasa por el medio de las ciudades si perturban que eran problemas tenemos que aprender tenemos que aprender por eso Esteban lo digo dramáticamente acá hay cosas que no nos van a gustar a muchos pero son fundamentales para el país el ferrocarril acuérdense yo no lo voy a ver en menos de diez años va a ser además el gran transporte de los seres humanos y va a ser un gran transporte y una gran salida para el turismo uruguayo Bueno sigue el tema sigue abierto y da para bastante más por ejemplo a propósito de algunas alusiones que hubo acá en la tertulia algunas referencias viene el mensaje de Luis que dice me llama la atención que se vincule falta de agua con forestación eso ya ha sido objeto de estudios está completamente aclarado sería bueno que se lo puntualizara dice este oyente entonces creo que sí que este tema que como yo señalé hace un rato vuelve y vuelve aparece la polémica con cierta frecuencia conviene que lo tomemos específicamente en el programa dentro de unos días y lo pasemos en limpio queda anotado